... Lo dicen viejas tradiciones, antiguas leyendas que hablan de gigantes que habitaron la Tierra, seres de una raza perdida casi celestial que hace miles de años ocupaba algunos enclaves del planeta. Y lo sugieren también algunos hallazgos. Descubrimientos como los efectuados el pasado año en Marruecos cuando aparecieron restos fósiles de niños a que de haber llegado adultos hubieran alcanzado con creces más de dos metros de altura. Aquellos no fueron los primeros hallazgos de estas características en estas tierras norteafricanas. Aparecieron en Ador, una zona próxima a la ubicación de las columnas de Hércules. Justo allí se dice que estaba la patria de Goliat, el gigante bíblico. Las leyendas dicen que esa raza ocupaba aquellos lares, e insistimos. Determinados hallazgos nos sugieren que quizá pueden esconder algo de verdad esos relatos legendarios, porque en Túnez, más exactamente en Chenini, se han encontrado tumbas de varios miles de años de antigüedad que estaban preparadas para ser ocupadas por hombres de en torno a tres metros. Hoy, sin embargo, nadie en el planeta supera los dos metros y cincuenta centímetros de altura. De esa raza de gigantes también se habla en la península ibérica. Otra vez se refieren a ellos las leyendas, como las de los mouros, seres de gran altura y fortaleza, que se asocian a la construcción de los dólmenes en Galicia. También en Cataluña se habla de gigantes asociados a las construcciones megalíticas. Y no solo son relatos míticos, ya que en el año 1917 se hallaron en Acervaña varios fémures de entre setenta y noventa y dos centímetros de altura. Y no pertenecían a un solo individuo, sino a siete, lo que descartaba que se tratara de una anomalía en una sola persona. Extrapolando estos datos descubrimos que aquellos personajes medían en torno a dos metros y medio. También en el Pirineo Catalán, más exactamente en el Eridano, el párroco de Garos, descubrió enterrados bajo el ácido de su iglesia restos de un hombre de en torno a tres metros. Y hay más referencias de estas características en Soria, León o Cantabria. También en Canarias, en donde existen pinturas rupestres que presentan guances gigantes. Una de estas obras se encuentra en las proximidades de Guimar y fue descubierta por los investigadores de la Confederación Atlántida. Estas pinturas muestran a una pareja que según la tradición oral estaban casándose. Al medir su altura en relación a otras figuras, estas resultaron tener dos metros y noventa y cuatro centímetros de altura en el hombre y dos metros y sesenta y siete centímetros la mujer. Si a este detalle le sumamos el descubrimiento arqueológico cerca de allí de restos fósiles humanos de gran envergadura, cualquier suposición sería lícita. Nadie puede afirmar con rotundidad que algunos de los antiguos habitantes de la Tierra fueran gigantes. Los restos hallados hasta ahora todavía no pueden estudiarse en su conjunto pero ciertamente invitan a la sospecha e invitan a recordar viejos textos que encontramos en las revelaciones entregadas por los dioses hace miles de años. El caso más conocido de todos es el relato bíblico del Génesis en el que se explica cómo los dioses se mezclaron con las mujeres de la Tierra y luego aparecieron los gigantes. Son los esforzados varones de los tiempos primeros, los famosos héroes. Y como el Génesis, otros libros revelados inciden en lo mismo. Ahora, algunos restos arqueológicos nos hacen sospechar. El Génesis